Toda la noche Tú eres el sol que levanta el sol, que calienta el sol, que alimenta el sol Me hace falta el sol, mi caliente sol Eres el sol que levanta el sol, que calienta el sol, que alimenta el sol Necesito el sol, yo te quiero amor Y cuando llega la noche, la noche Quiero estar contigo corazón y bailar contigo all night long Toda la noche, la noche Quiero estar contigo corazón y bailar contigo all night long Creo en el amor, creo en la pasión Tú eres mi ilusión y mi única razón Tú eres el mar, que se quita el mar, que palpita el mar Que me invita el mar, me quedo en el mar Tu mirada es mar Eres el mar, que se quita el mar, que palpita el mar Que me invita el mar, lo que quiero es mar Llévame a bailar Y está llegando la noche, la noche Quiero estar contigo corazón y bailar contigo all night long Toda la noche, toda la noche Quiero estar contigo corazón y bailar contigo all night long Dale una compasión que te gusta Y se lo ponga porque quiero dar Yo no quiero perderte No, 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 no Tus ojos me han robado todo el corazón Te quiero, ven aquí, come on La noche será siempre nuestra y tú verás Vamos a parar el tiempo que nuestros sueños se hacen real La noche, la noche Quiero estar contigo corazón y bailar contigo all night long Toda la noche, toda la noche Quiero estar contigo corazón y bailar contigo all night long Toda la noche, toda la noche Quiero estar contigo all night long Toda la noche, toda la noche Quiero pasar el tiempo ahora Pues esta noche, toda la noche Quiero estar contigo all night long Pues esta noche es el momento, no Así soy yo Quiero estar contigo all night long Creo en el amor, creo en la pasión Mi corazón mañana y siempre Alimenta esta pasión Hace vivir esta ilusión Toda la noche, la noche Sí Нет Sí No